En la mañana le daba un besito de lengua y le decía... No, tu papá nunca ha sido cariñoso hasta ahora que anda con esa mujer. Él nunca ha sido cariñoso. Ni vi yo con las otras mujeres, con Juanita, que anduviera así también. Ella era la que era cariñosa. Que la miré en el casino a ella con Pedro y... Pero él no. Primero que nada quiero pedir una disculpa a las personas mayores ¿Qué clase de pregunta es esa, Tónico? No, tú no... Mira, uno no debe de hacer esas preguntas a tu madre. No solamente la señora se ve que está en dolor, que está sufriendo y está... Tú puedes ver que ella está inconfortable con esa pregunta que hizo. Sí, es que está como decir... Está bien si lo hablamos en privado, pero que me pregunten cómo me calentaba. Mamá, ¿cómo te calienta mi papá? What the fuck? ¿Qué falta de respeto? Sinceramente, en mi opinión, mi humilde opinión, siento que es una falta de respeto. No solamente... Porque es su mamá, sino por los años. A mí, por los años, no sé. Los años de matrimonio. Los cuernos que aguantaba. No, sus años de la señora. No, I'm... Y que tú sabes la historia de tu papá y tu mamá. No sé cuál... Bueno, le digo que la gente hace cualquier cosa por vender. Sí. Sí. Sí.